Terminando el año 2016 con más pena que gloria, en un año de muy poca recuperación, poco crecimiento, en el que, por ejemplo, los países emergentes, si bien no han explotado, han tenido un crecimiento por debajo de lo previsto y en el caso de América Latina, incluso negativo, es la hora de plantearse los retos del año 2017. Es un año que, si uno atiende a los pronósticos o las perspectivas de los organismos internacionales, tradicionales, será un año de moderado crecimiento y moderada recuperación, donde el comercio internacional se recuperará un poquito y donde, fundamentalmente, las materias primas tendrán a subir un poquito respecto a los mínimos alcanzados en este ciclo y eso permitirá la recuperación del crecimiento en muchos países emergentes y, otra vez, en concreto, en América Latina. Pero es un año lleno de retos. Los retos son, fundamentalmente, geopolíticos. Tiene mucho que ver, evidentemente, con las elecciones americanas y la elección del presidente Trump y el impacto que eso va a tener en el comercio internacional y, muy particularmente, en México y en China, pero también hay riesgos políticos en Europa. El Brexit, la salida del Reino Unido a la Unión Europea, plantea por primera vez la ruptura de un proceso de integración creciente que venía dando estabilidad al mundo económico y que, por lo tanto, va a crear grandes incertidumbres y provocar, posiblemente, grandes desplazamientos a medio plazo de capital y de empleo. Pero los retos fundamentales desde el punto de vista económico es la repercusión de la subida de tipos de interés en Estados Unidos. Es evidente que la Reserva Federal ya subió tipos en su última reunión y ha anunciado una política monetaria un poquito más agresiva de lo que esperábamos. Subidas de 75 puntos básicos a un punto al lado del año que viene. Y eso, obviamente, implica una situación especialmente difícil de financiación para los países emergentes. En la medida en que los flujos de capital a estos países venían provocados, sobre todo, a la búsqueda de rentabilidad, en un momento en el que el dólar se está apreciando y en el que los tipos de interés están altos, es posible que estas economías tengan riesgos de financiación. Y, por lo tanto, problemas de financiar unos déficits de balanza de pagos que son la preocupación fundamental. Y esto es, digamos, la gran incógnita. ¿Cuántos subieron los tipos en Estados Unidos y qué impacto tendrán? Pero hay otros dos riesgos muy importantes. Hay quien dice que, curiosamente, el presidente Trump va a traer lo que los keynesianos han deseado siempre. Va a traer más inflación en Estados Unidos y, por lo tanto, va a permitir una recuperación de los márgenes bancarios, pero también amenaza un estancamiento con inflación. Volveremos a hablar del estancamiento con inflación. Una idea que parecía abandonada en estos años de deflación y que, sin embargo, yo creo que va a protagonizar gran parte de los titulares de la prensa económica en el año 2017. Y estas son las dos grandes incógnitas fundamentales. La tercera y la última, quizá la más preocupante desde el punto de vista financiero, es en qué medida los precios de los activos no son precios de burbuja, precios extraordinariamente influidos por políticas monetarias muy expansivas de los bancos centrales que se van a retirar, sin duda, en el año 2017 y que, por lo tanto, pueden provocar una caída de precios y unas ciertas tensiones financieras. La solvencia de los sistemas financieros se va a poner a prueba y son años, por lo tanto, en los que la política económica tendrá que gestionar con mucho cuidado esa transición de un modelo de crecimiento subsidiado por las políticas monetarias y fiscal a un modelo de crecimiento basado en el sector privado donde la recuperación de los beneficios empresariales de los márgenes de la competitividad y de la productividad será la clave del año 2017. ¡Gracias!